En este momento en este momento de nuestra historia dominicana, en ese juramento yo quisiera recordarlo, cada uno tenía que pronunciar y a la vez después firmar este documento y este juramento, y nos dice así, en nombre de la justicia indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en mano de nuestro Presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano, cooperar con mi vida y mis bienes, con mi persona, vida y bienes. Y me comprometo a implantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuarto encarnado, rojos, azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales, Dios, Patria y Libertad.